Que pedo no comentaba en... Que pedo no comentaba en Gilead anterior que presente Y de repente, amigos Ay, de una vez, lo mejor me lo pongo a grabar Porque si no me dicen Glenn, sos un mentiroso de mierda ¿Y dónde está el video? Que no sé qué Que no sé cuántos Como acaban de ver, amigos Majin Buu nos mató de un solo, verga Eso no sé ni por qué, ok Ya, ya tenía que hacer Verga Verga, verga, verga Mi perro, mi perro, mi perro Dale, Vegeta, dale, Vegeta, mi solo Vegeta necesitó Esta Perdón, si no... Verga, verga, verga No tengo que ver que se muera nadie, güey Buena, güey A la mierda, el combo que le hicimos Está bueno Este Goku que tuvo más rarito Le dice que verga Que se muera No sé si... Vegeta Güey, Vegeta, que... Cuidado, Hugo está perdiendo Ahorita no está perdiendo Una fija Damele Con Nice Verga, 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 verga Akarron Vamos a ver si yo te veo ¿Eh? ¿Where tú eres? Tu eres el segundo Si eres montado En el remunerado En la Mequian Dragon Ball Pueden revivir a la Earth ¿Vale? Vete, vete, quédense Tarados Ah, Dios mío Ahí está Goku Goku está empezando a hacer La genkida Hay que quitar a Majin Buu, ya entendi, ya entendi Vamos Vegeta Pero ponele ganas papa Ponele ganas Vegeta No dejes, Vegeta no dejes Vamos a necesitar mucho más si queremos ser Buu, lo sé, pero el problema es que nadie se confunde a mí por alguna razón No dejes Vamos Vegeta, ponele ganas Vegeta Vegeta 777 Ah, este güey le quiere dar a Goku, es porque... Y a huevo le quiere dar a Goku No 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 Goku Verga Mierda de juego Verga, te regreso amigos, este malista Verga de Majin Buu Verga Bueno si amigos, claro que no Casi, casi, casi está Puta madre está Con esto un poco Majin Buu, wey Me costó solo un intento Ese es super pro Es que es fácil, solo tiene que agarrar, no tiene que agarrar que se acercaba Porque si se acercaba, así a verga a Goku No, la Genkidama Me aguanté mucho, wey Huye, huye Vamos Toma esto Vierta, huevón Maldita sea, no Vamos Goku Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Está listo Ahí está Buena Gua, gracias Ahí está Muy buena No, 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 eso hasta me eriza la piel, wey Qué pedo esta onda Mierda Terminó Tardaste bastante Ahorita le va a ser de buena, campeón Lo hiciste de verdad People of Earth Majin Buu Has just died Murió Buena Buena Mr. Satan Chupapijas Dicen todos Pero a la Ustedes saben que Mr. Satan no fue el que ganó Oh, padre Ah, pinche Satan, mamón Típico Ay, amigos Tirar a la Genkidama a la de U Estuvo realmente increíble La próxima ganaría Gracias, pero ya me fui ¿Qué? ¿Qué? Ya me fui, Mr. Satan, no hay pedo Opa Alucinante Eres alucinante Venciste realmente al monstruo, Buu Ok Hoy se toca de migra, wey Yo siento que se toca de migra, wey No seas mamón, wey No seas mamón, wey No seas mamón, wey Sí, yo siento que no seas mamón, wey No No, no, tron No seas mamón, don No seas mamón Vale, bien Que ya Y sí, buen amigo Claro que No sé ni qué están diciendo Pero me vale Pija de colorado Ahí está, de migra, ve De migra Un poco más ¿Para qué? A little more Solo un poco más Dice la puta esta Vale, virga, wey Pero bueno, amigos Y wow Este capítulo 6 minutos La muerte de Majibu Bueno, amigos Espero que les haya gustado el gameplay Claro que sí Ay, Dios mío Popeta Me gustó mucho El pinche Kid Bull Pero bueno, amigos Este es el noveno gameplay Pero yo creo que se vienen Ay, Dios mío Popeta Todavía falta De migra Bills Wills Y todo Bueno, amigos Y nos miramos En un décimo gameplay De Dragon Ball Sinuverse Bye Dejen su like Por favor Dejen su like Amigos Claro que sí Nos vemos Bye Chau